¿Cómo manejo mi peso al estar arriba de mi pareja? Bienvenidos a Un Rapidín con María. Yo soy María. Creo que esta pregunta es muy común, es una duda, es una inseguridad que muchas mujeres tienen, tenemos, hemos tenido. También los hombres, no quiero decir que ustedes no, pero en general es una duda que me preguntan más las mujeres. Creo que debemos de asumir primero que todos los seres humanos tenemos inseguridades. A todos hay algo que no nos gusta, que nos hace sentir inseguros en el delicioso, que si son las tres lonjas que se me hacen, que si son mis estrías, que si son mis chichis que están viscas y que cada una apunta para un lado, que si es el tamaño de mi amigo, que si son mis colores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es qué hago con esa inseguridad. La alimento o más bien la acepto. Yo creo que algo muy importante que debemos de hacer en general los seres humanos es aprender a vernos con amor, ¿va? Y cuando yo aprendo a verme con amor, dejo de ser tan duro y tan dura conmigo misma y en lugar de decir, güey, guácale esta lonja. A ver, yo tengo un cuerpo muy, muy voluptuoso, sí, pero también tengo mi, tengo mi panza, tengo mi panza y hay veces que claro que soy muy dura conmigo misma, pero yo estoy en una, ya señor motociclista, yo estoy en esta parte que en lugar de decir, güey, guácala, ¿no? Digo, acá hay dinero, acá hay dinero. Se le invierte, se le invierte en cervezas. Claro que sí, esta panza chelera no ha crecido sola, ¿no? O, hay muchísimo ruido, perdónenme, pero es que la Ciudad de México, Dios mío, qué cosa, ¿no? En lugar de decir, güey, guácala estas estrías, es como decir, mira, qué bonitas están, qué bonitas se ven, esta celulitis, ¿no? Ni una naranja te maneja esta piel, ¿no? Y esa es la cosa, verlo con humor, verlo como es, porque así es tu cuerpo, así es tu cuerpo, y a ver, y hay veces que sí, podemos bajar unos kilos, podemos estar más fuertes, pero también hay cosas que no puedo cambiar. O sea, si yo tengo las chichis viscas, no lo puedo cambiar, o sea, al menos que me opere, pero neta, es para tanto. Si mi amiga tiene cierta coloración que no es la que estoy acostumbrada a ver en las películas de adulto, de verdad, voy a a negarme el placer por eso, si el tamaño no es el ideal, y lo digo entre comillas para los que me están escuchando, de verdad merezco no sentir placer, y es que ese es el punto, todos, sin importar cómo nos vemos, sin importar nuestro cuerpo, si tenemos cero lonjas, si estamos planas, si tenemos chichotas, si tenemos nalgas, si no tenemos, sea lo que sea, todos merecemos placer. Y entonces, si yo me presento al delicioso, y mi mente está pensando así, uy, ya se dio cuenta de que mis chichis están viscas, seguramente ya no le gusto, ya valió maíz, no sé qué, entonces, mi mente no está conectando, mi mente no está ahí, mi mente está pensando en lo que estoy asumiendo y creyendo que la otra persona está pensando de mi cuerpo, que en realidad, probablemente no esté pensando eso, probablemente esté pensando otras cosas, y lo único que estás haciendo es que te estás haciendo juicios. Entonces, parte de soltar y parte de conectar es aceptar, aceptarnos como somos, y también entender que somos mucho más que una lonjita, o dos lonjitas, o si somos gordas o gordos, somos más que eso, somos personas, y las personas valemos por muchas cosas, y si alguien está queriendo conectar conmigo, está chido, y entonces, ¿por qué no darme también yo la oportunidad de conectar con esa otra persona? ¿Va? Es un proceso, esta parte del amor propio, de aceptarnos, es un proceso, y es una chamba de hoy casi prácticamente diario, pero poco a poco hay que vernos con amor, con compasión, en lugar de ser tan duros y tan criticones con nosotros mismos, ¿va? Tengo unos episodios muy chidos en el podcast Múltiple de los cuerpos, hay uno que tengo con Michelle Rodríguez y con Nancy Villaló, que hablamos mucho acerca de ese tema, entonces, les invito a que se den una vuelta por el podcast, acá abajo siempre les dejo un link que les abre todas mis redes sociales, y ahí pueden escuchar este podcast que es Podcast Múltiple, este es Un Rapidín con María, califíquenlo, déjenme su amor, sus likes, sus comentarios, y les mando un beso muy grande, yo soy María y esto fue Un Rapidín con María, adiós.